El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo Tomás se comporta en esta escena que describe el Evangelio como un hombre contemporáneo. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, a mí me lo tienen que demostrar. Yo solo tendré fe cuando se pueda demostrar la existencia de Dios, dicen muchos. Bueno, al final tienen fe en los políticos a los que votan reiteradamente, aunque desengañen también reiteradamente. Pero bueno, exigen pruebas, demostraciones, como si la existencia de Dios se pudiera cortar, medir o pesar, como se hace en un laboratorio. San Pablo VI dijo en una ocasión, nuestra época ya no está interesada en la verdad. Y de esto hace más de 50 años que lo dijo. Nuestra época ya no está interesada en la verdad. Por eso no escucha a los maestros. Pero nuestra época sigue interesada en la felicidad. Y por eso escucha a los testigos. Creo que este análisis de Pablo VI sigue siendo válido hoy. Hacen falta testigos. Testigos de que con Cristo se puede ser feliz. No solo de que hay vida eterna. Ese gran testimonio lo dio Cristo resucitado. Sino de que con Cristo se puede ser feliz. Y estas personas que nos rodean, los de si no lo veo no lo creo, tienen que poder meter sus dedos llenos de dudas, su inteligencia, no digo racional, sino racionalista, tienen que poder meterla en el agujero de los clavos. ¿De qué clavos? De los que tú, de los que yo, católico, llevo en el cuerpo. Cuando cualquiera de nosotros, de tantas maneras, afronta un problema. Cuando es fiel en su matrimonio. Cuando es un buen trabajador. Cuando no se desespera en la enfermedad. Cuando no se hunde ante los problemas que le golpean una y otra vez. Está convirtiéndose en un testigo. Y los que están alrededor ven. Porque tú perdonas y no tomas venganza. Te interpelan. ¿Por qué tú eres capaz de sonreír cuando yo estaría lleno de rencor y de odio y de rabia? ¿Por qué tú has aceptado tener a este bebé que viene con una malformación? ¿Por qué tú estás cuidando a tu papá o a tu mamá en lugar de llevarle a un centro donde lo maten convenciéndole primero mediante todo tipo de presiones de que tiene que solicitar la muerte? ¿Por qué tú eres un honrado trabajador y no robas cuando a tu alrededor otros sí roban? ¿Por qué tú te pones a amar el primero y no te importa trabajar cuando otros lo que buscan es trabajar lo menos posible? ¿Por qué tú eres distinto? Estas son las heridas de nuestros clavos. Estas son las llagas en nuestro cuerpo. ¿Y lo ven? ¿Lo ven? ¿Te lo dirán o no te lo dirán? Pero lo ven, ¿eh? Lo ven siempre. Lo ven todos. Incluso hasta se burlarán. Pero lo están viendo. ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo no perdonaría. Yo no ayudaría a un desconocido. Yo no sacrificaría mi tiempo para estar con alguien que se encuentra solo o que se encuentra en un hospital. Yo no lo haría. ¿Por qué esta persona lo hace? ¿Por qué esta persona da limosna? ¿Por qué esta persona aguanta y lucha y se sacrifica por su familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que es de otra materia distinta? ¿Es que a él no le afecta el frío, ni el calor, ni los golpes, ni las burlas? ¿No es de carne y hueso como yo? Y entonces tú, si te preguntan, puedes decirlo, me duele como a ti y soy un hombre, una mujer como tú. Soy como tú. Pero yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. No estoy solo. Estas son las heridas que tú ves. Mete tu mano en esas heridas. Las conoces. He perdido a un hijo. He perdido a mi padre sin poder despedirme de él por la epidemia. Estoy sin trabajo. Estoy enfermo. El virus me ha dejado unas secuelas que no terminan de irse. Lo que sea. He tenido que emigrar de mi país porque hay una dictadura espantosa que no me permite seguir allí. Y estoy ahora empezando de cero a pesar de la edad que tengo. Tantas cosas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Saben lo que estás sufriendo? No son tontos. Se dan cuenta. Y te interpelan. ¿Por qué? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿Cuál es tu secreto? Tú puedes decir, mira las heridas. ¿Las conoces? ¿Las ves? ¿Sabes lo que sufre? Mi secreto está en Cristo. No estoy solo. No estoy solo. En el Cristo vivo. En el Cristo que me levanta y me sostiene cada día cuando comulgo. En el Cristo que me llena de fuerza y de esperanza cuando rezo. En la certeza de que hay otra vida. En la seguridad absoluta de que el Señor va a cumplir su promesa. Dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa. Dichosos vosotros los pobres. Dichosos vosotros los que lloráis. Por eso no soy más que tú. Ni me duelen las cosas menos que a ti. No soy ni más fuerte ni menos sensible. Pero no estoy solo y estoy con Cristo. El mundo necesita testigos. Nos necesita a nosotros. Hoy ya la inmensa mayoría de la gente no se va a encontrar con un sacerdote. El sacerdote o no va a ir a la iglesia. Leía unas estadísticas ayer. Decían que en Francia solo el 5% de la población es practicante. Un 5% ya nada más. 95% de los franceses no van a misa nunca. Eso decían unas estadísticas que leí ayer. ¿Con quién se va a encontrar ese 95%? Con el 5% de los católicos que tienen hijos, que cuidan de sus padres, que intentan ser honestos y que si cometen pecados piden perdón y empiezan otra vez. El mundo necesita estos testigos. Y nosotros tenemos que ser como este Cristo resucitado que se pone ante la mirada del dubitativo Tomás y le dice mete aquí tus dedos y no seas incrédulo sino creyente. Muchos no harán caso, pero otros, en cambio, dirán lo que dijo Tomás. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Me he encontrado con un testigo, con alguien que me ha sorprendido, con alguien que es capaz de ser feliz cuando no hay motivos humanos para ser feliz, con alguien que no tiene miedo a la muerte, con alguien que sabe incluso afrontar con serenidad y hasta con alegría el dolor. Y eso es lo que yo quiero para mí. Y si él se arrodilla ante Cristo y ese es su secreto, yo también. Señor mío y Dios mío, Cristo tú eres Dios. Quiero estar contigo. Luego hay otra cosa importante. El sufrimiento no solo tiene un valor testimonial, el sufrimiento aceptado, el sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo, no solo tiene un valor testimonial, válido para la conversión del que lo ve. Es que tiene además un valor corredentor. Y yo creo en eso y la iglesia también cuando nos habla de la comunión de los santos. Tiene un valor corredentor. Señor, Señor, te ofrezco esta angustia, este miedo o este dolor físico, esta preocupación, lo que sea, te lo ofrezco, Señor. Lo acepto y te lo ofrezco por mis hijos, por mis amigos, por mi patria, por esa persona que me ha pedido oraciones, por la iglesia. Claro que para eso hace falta tener fe. Volvemos siempre a la misma pregunta. ¿Tenemos fe? Como dijo nuestro Señor, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. ¿Tienes fe? ¿En que hay vida eterna? ¿Tienes fe en que tu sufrimiento puede ser corredentor? ¿En que tú puedes ofrecer lo que estás pasando, sea lo que sea? Por aquellos que más quieres, o incluso por aquellos que desconoces. Seamos testigos de cómo vive un católico. De cómo un católico sabe amar, sabe perdonar, sabe levantarse cuando cae, sabe pedir perdón. Seamos testigos para que esa inmensa mayoría, que sigue queriendo ser feliz, nos vea y al menos alguno diga como nosotros y como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pedimos al Señor por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores y por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.